No me apaguen la cámara, Diana, aquí en la toa. No me apagues la cámara, por favor. Juan Sebastián, ubícate en un puesto que no te estés moviendo, por favor. Juan Sebastián Lazo, ubícate en un puesto donde estés quieto, donde estés sentadito y no te estés moviendo, ¿ok? Y, por favor, tener el libro de computación a la mano. Melanie Ponce. Presente. Buenos días. Isabelita Segovia. Presente. Buenos días. Emily Traves. Emily Traves. Se fue Emily Traves. Falta. Micaela Velasco tampoco está. Isabelita Villavicencio sí está. Presente. Buenos días, qué gusto verles. ¿Cómo han pasado? ¿Qué es de su hermosa vida? Bien. ¿Han comido algo rico? Ya saben, si comen algo rico, invitan y ahí hacemos una telecomida, ¿ok? Sí, profe. Sí. Ya, chicos. Qué gusto verles. Entonces, espero que estén bien, ya es una semana, tal vez ya, algunos ya cansados, ya es viernes, ya llegan así con la lengua afuera. Pero bueno, tenemos que continuar. ¿Mandé, Martín? ¿Mandé, Martín? Algunos no queriendo deberes. Sí, sí, no digo que no, sí, pero ya es lo último, Martín, ya es lo último. De ahí sí, a vacaciones. Entonces, ya estamos en lo último, ya es poquito. Listo, chicos, por favor, vamos a abrir nuestro libro de computación. ¿En qué página? Espérenme que se me quedó esto. Vamos a abrir nuestro libro de computación en la página 84. ¿Qué? Listo, abrimos en la 84, ¿ok? Les voy a compartir la pantalla para ir viendo rápidamente una breve explicación sobre este tema. A ver, chicos, por favor, el título dice crear archivos de texto en Google Drive. Ya hemos visto en sí, Google Drive es un servicio de almacenamiento en la nube. Por favor, Martín, ayúdame leyendo la utilidad. Utilidad. Google Drive es un servicio en línea de almacenamiento gratuito de la cuenta de Google. Esto quiere decir que puedes guardar información en la nube para tener acceso a ella desde cualquier lugar con conexión a internet. Para tener acceso a ella desde cualquier lugar. Google Drive también permite crear archivos de texto, hojas de cálculo y presentaciones en línea. Y listo, ya, entonces, podemos compartir. La ventaja de compartir o usar estos archivos es que yo pudiese hacer un trabajo en grupo de forma virtual, cada uno en sus casas y cada uno de forma digital podemos seguir avanzando y todos podemos ver lo que cada uno hace. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿ok? Vamos a ver en el libro rápidamente. Primeramente nos dice que iniciemos con nuestra cuenta de Gmail. Damos en los nueve apuntitos y buscamos lo que es Drive. Después, aquí se nos abre la pantalla de Google Drive. Nos dice que demos clic en nuevo y escojamos documento de Word. El documento de Word es como que, perdón, de Google es como que fuese un documento de Word como para escribir texto. Ya, entonces, miren, aquí tenemos un documento ya abierto y este documento van a poder ver todas las personas que tienen acceso a ese archivo, miren. Aquí vemos cómo él está compartiendo. Compartir dice, quiere decir que voy a enviar a otras personas, a colaboradores, para todos trabajar conjuntamente. Mira, y aquí pone los correos de las personas y pone enviar. Eso hicimos algo similar a la anterior semana, pero en esta ocasión va a ser con Google Drive. Ya, entonces, les voy a dejar de compartir esta pantalla y vamos a ir a hacer la parte práctica, ¿ok, chicos? Recuerden que para este caso debemos, si es que estamos en la computadora, usar lo que es nuestra cuenta de Gmail, ¿ok? ¿De Gmail? Sí. Listo, chicos. Entonces, a ver, les comparto. A ver, chicos, pues aquí ya tenemos, nos dice que nos vayamos a los nueve puntos. Entonces, damos clic en los nueve puntos y vamos a irnos a dónde. A Google Drive. A Google Drive. Y en Google Drive, escuche, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a abrir o vamos a crear una carpeta. Ya, ay, se me movió. En este caso voy a dar clic aquí donde dice nuevo, carpeta, y voy a crear una carpeta. Para este caso voy a poner sexto. ¿Sí? Crear. Y voy a entrar a la carpeta que he creado de sexto, ¿ya? Miren, aquí está mi carpeta de sexto. Y dice que dentro de esta carpetita, ¿por qué hacemos dentro de una carpeta? Para tener organizado, porque si no, después todo es una mezcolanza. Entonces, ahora presiono nuevo y voy a escoger documento de Google. Sí, documentos de Google. Doy un clic aquí y se abre otra pestañita, ¿ok? En esta pestañita primero voy a poner un título, ¿ok? Sí, voy a exponer estudiantes de sexto, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a poner aquí? Por decir, por decir un ejemplo. Déjenme por acá. Déjenme un segundito, chicos, ¿ya? ¿Qué tiene un perro o qué era eso? Creo que tenía un... Creo que tiene un perro. Cachorrito, me imagino. Tengo dos. En total tengo cuatro perros. Yo, profesor, no tengo uno. Y está ahí, bebé. ¿Quieren ver a mis perritos? Sí. Ay, bebé. Son hermanos, miren. Esos, profesor, creo que son los que lloran a veces. ¿Lloran a veces, lloran? Sí. Miren. Sus colitas, vean cómo se mueven. Hola. ¿Y cómo se llaman, profe? No tienen nombre aún. Con él nos vamos... Ay, no, me he confundido de mano. Con él nos vamos a quedar, pero aún no tienen nombre. Un mesecito tiene. Y con él, él se va. Ya. ¡Chaoos! Chao, perrito sin nombre. Adiós. Ya. Listo, chicos. Ya. Ya me olvidé en que estábamos. Ah, estábamos acá, perdón. Listo. Entonces, voy a escribir el ejemplo de tres personas, ¿ya? Entonces, miren, aquí está la información de tres compañeritos. Entonces, ¿qué es lo que voy a escribir aquí? Ejemplo. Sí. Voy a escribir, ¿cuál es mi película preferida? Película. Comida. Color. Sí. ¿Estamos claros hasta ahí, chicos? Ya. Entonces, denme un ejemplo. Voy a hacer aquí el ejemplo. Voy a poner película. Supongamos, aquí le gusta Bob Esponja, ¿sí? ¿Cómo es esa película? Fuera del mar. Bueno. Pongámosle ese ya. Fuera del mar. Listo. Ah, no. Héroes fuera del lago. Algo así es. Pero bueno. Vamos a darle clic aquí, miren. Clic. Y aquí nos da la opción que dice buscar en la web. Entonces, voy a buscar en la web. ¿Sí? ¿Qué tengo que buscar? Bob. Esponja. Ya. Mira, aquí tengo. Pongámosle este, ¿ya? Y aquí nos dice, nos da un botón justo aquí abajito, dice insertar. Y mire, hemos puesto nuestra imagen acorde a lo que está aquí. Esto, claro, tengo que ponerle negrilla. Tengo que hacerlo un poquito más grande para que se diferencie. ¿Sí? Aquí incluso puedo ponerle numeración. No pongámosle viñetas. ¿Ya? ¿Sí estamos claros hasta ahí, chicos? Me pregunta, ¿cómo le hizo de nuevo de poner la imagen? A ver, vamos a hacer con la comida. Supongamos que en la comida le gusta a... Estoy dando un ejemplo, ¿no? A Doménica le gusta el... Arroz con... Con pollo, ¿ya? Listo. Voy a ir aquí a imágenes, este símbolo. Y voy a poner la opción buscar en la web. O sea, buscar en internet. Voy a cambiar eso. ¿Y qué tendré que poner? Arroz con pollo. ¿Cómo es la canción? Ya. Supongamos que sea esta, mira. O como ese... Esos tiktok que sabe decir arroz con pollo. Y el pollo. Es que el arroz era carnívoro. Ya. Hasta ahí. Estamos claros. ¿Quién no entiende, chicos? Chicos. Yo sí entiendo, profe. Ya. Entonces, ejemplo. Yo hice... Escuche, escuche. Voy a ponerle aquí un poquito más grande. Voy a ponerle de catorce. Y voy a cambiar el color para que se pueda diferenciar. Voy a ponerle de color rojo. ¿Ya? Hasta ahí estamos claros, chicos. Ya. Entonces, lo mismo me toca hacer... Miren, aquí también me toca hacer esto más grande para diferenciar. Porque si no, todo se ve una mezcolanza. Ya. Puse negrilla. Negrilla aquí es la B. ¿Ok? Me faltaría hacer el color. Voy a poner catorce. Ya. Y acá me tocaría poner la viñeta y escribir el color que supuestamente le gusta. Pongámosle rosa. Perfecto. Pero ahora... Yo estoy haciendo lo mismo. Yo estoy haciendo lo mismo que usted está haciendo. Ya, pero escuche. No, es que no vamos a... Escuche. Ahora, yo quiero ver que todos hagan en el mismo documento. Porque si ustedes se dan cuenta, acá está de Valentina. Valentina y Novin. Pero entonces ella quedaría vacía. Aquí vamos a poner faltó. ¿Ya? Y le tocaría Martín. Entonces, de ejemplo, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Ya? Este vamos a poner que no es Abigail. ¿Ya? Abigail lo vamos a poner más abajo, si no, ella no va a poder hacer. Abigail va a ser acá, ¿ya? Abigail. Aquí vamos a ponerle que esto es lo que me gusta a mí, ¿ya? Francisco Suárez. Listo. Entonces, yo les voy ahora a compartir este archivo. Y vamos a hacer de forma remota todos al mismo tiempo. Solo que, ¿cuál es la diferencia? Francisco hace aquí. Abigail tiene que irse, moverse y ubicarse en su espacio. Y así sucesivamente cada uno de ustedes, ¿ok? ¿Sí estamos claros? Sí, profe. Sí, profe. A ver, denme. Les voy a poner los nombres de todos, ¿ya? Listo, chicos. Entonces, ahora voy a dar clic aquí en compartir. Y aquí me va a permitir enviarles a ustedes, ¿ya? Voy a poner cambiar. Para que todos podamos trabajar, debo escoger la opción editor. Y eso quiere decir que todos van a poder editar. Copiar enlace. Y ahora van a abrir en el chat de Meet. En el chat de Meet. Ahí les mando un enlace. Listo, chicos. Abran en el enlace. Ya ingresó uno. Ingresaron dos. Ya ingresaron algunos. Ingresen los demás. Ubíquense en donde está su nombre y empiecen a trabajar. Pero es como que con animalitos. Uno dice, llama anónimo o algo así. Sí, no importa. Ubíquese usted en su nombre. En su nombre. Busque su nombre. Ahí está modificando lo mío. No debe modificar lo mío. Usted debe buscar su espacio. Y debe agregar película, comida y color. Profe, ya que veamos nuestro nombre, ¿qué hacemos? Pero, profe, es que alguien ya está escribiendo. Creo que es Isabela Vivicense ya está escribiendo. Y, obviamente, hay todavía un espacio chiquitito. Y todavía, o sea, no se movió un poquito más para abajo para que los demás pusieran a ubicarse bien. Cada uno debe ser en su espacio. A ver, chicos. Tellen, miren, ahí están haciendo. Cada uno en su espacio. Profe, ¿qué hacemos luego de que encontramos nuestro nombre? ¿Qué fue lo que hice yo, preciosa? Aquí está mi nombre. ¿Y qué fue lo que yo hice? ¿Puso algo que le gusta? Tres cosas. Una película, la comida y mi color favorito. Tres cosas. Preciosa, eso estábamos explicando. Tres cosas. Pones película, el nombre de la película y la imagen. Comida, el nombre del plato y buscas la imagen de ese plato. El color y escribes el color que te gusta. Listo, mueven, chicos. Ya, en silencio, por favor. Dígame. Yo ya veo mi nombre, pero le aplasto y no sale nada. ¿Tú estás desde una computadora o desde un celular? Celular. En el celular hay cosas que no te dejas hacer. O sea, no te van a salir las mismas opciones como estamos viendo en la computadora. En tu caso, no te van a poner las imágenes, solo escribe nomás. Profe, es que no me deja escribir nada. Dice que hay que instalarse la aplicación. ¿Qué está pasando en tu micrófono? ¿Qué me dijo, profe? Tendrías que revisarle y si es que en el caso te pide instalar alguna aplicación, tienes que instalarla, preciosa. Por eso yo sí les dije que la sugerencia y recomendación es trabajar desde una computadora, porque se complica hacer desde un celular, más que todo. Esperemos que todos terminen, por favor. Gracias. 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 las salchipapas ya me hicieron tener ganas uy una hamburguesa 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 ¡Gracias! 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 ya termina ya listo chicos en la página 87 nos toca completar ejemplo que nos permite completa para que sirven las opciones ejemplo esta para que sirve las 5 que tenemos aquí ok listo chicos ahora nos vamos a la página a la página se me fue el nombre a la página 88 aquí nos dice administrar contactos en gmail recuerden que nosotros ya vimos en odlo acá es muy similar ok entonces vamos a ver en odlo diré en odlo en gmail entonces de igual manera aquí tengo que ir miren a los 9 puntitos que tengo aquí y en esta ocasión voy a escoger la opción que dice contactos ya y aquí voy a poner la opción donde dice crear crear contacto entonces vamos a empezar el primer contacto sería se me fue a domenica que me pide nombre domenica hay macaña hay macaña listo por el chat de mí envíenme en los correos ok ya me llegó de martín de vigo domenica ya le mando profe a dónde vamos a mandar no me mandes yo sí quiero quedarme aquí porque me mandas ah el chat el chat el chat saben ustedes que hace una pata con otra que hace una a ver tengo dos patas y me quedo con una pata que tengo patoquía una pata una pata coja listo a ver chicos de igual manera para la siguiente clase ya vamos a hacer al azar me hacen acuerdo la siguiente clase uno cualquiera al azar damos un número y al sorteo se va a contar un chiste un cacho una adivinanza ok pero uno bueno no es uno chévere uno que ya se orinden de la risa listo chicos gracias por avisar entonces voy a venir de una del bañito para venir a la clase a ver entonces ya miren ya creé un contacto estoy creando los demás quien me toca ahora martín martín ceballos me toca Micaela Gualota si está aquí está tu correo seguirán haciendo ustedes también lo mismo no no solo yo si ya restengo a todos bueno pero en gmail si en la anterior clase tomé fotos de todos los carreros y les añadí a todo ah chévere Juan Sebastián Lazo no está Josué Pila bueno si está chicos me escuchan chicas me escuchan algo pasó espérenme algo pasó no está no está chévere ¿Qué pasó? Nada. ¿Qué pasó? Mi profe se fue. Mi profe se fue. Dos, tres, cinco, seis, siete. Solo quedamos nosotros. ¿Cómo se me entra, dice mi mamá? ¿Qué pasó? Mejor ya no pongo. El profe, ¿por qué se salió? Dijo que algo le pasó en el computador. Sí, sigue grabando. El mismo centro, dice mi mamá. No. 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 ¡Hola, profe! ¡Hola, profe! Chicos, se fue algo al internet aquí. ¡Profe, casi toditos se fueron! Solo quedamos siete. Sí, algo pasó. Bueno. Bueno, chicos, ya estamos nuevamente. ¿Ya? ¡Sigamos! Vamos con Melanie Ponce. Ah, no, no sé cómo puedo ver la pantalla. Entonces, miren, aquí vamos a poner ahora de Melanie Ponce. Isabela Segovia. ¡Gracias! 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 Isabela Segovia. Isabela Segovia. Si me mandas a Isabela de la vez, porque como se fue, se volaron los correos. Isabela de Segovia, mándame otra vez su correo, por favor. ¡Gracias! ya entonces ahora vamos vamos a enviar un mensaje ya vamos a irnos a gmail ah me faltó a mí dice que me faltó alguien más solo tú me faltas el saber la licencia o si creo profe perdón casi te dejo disculpas hoy creo que se cree con el mismo contacto martín qué pasó como si te saliste me puse desde google ah bueno listo entonces ahora vamos a enviar un mensaje voy a poner aquí redactar y voy a escribir saludo saludo y voy a irles incluyendo esta es era martín era doménica sabelita segovia sabelita vilavicencio josué pila milán y ponse quién me falta supongo que yo no ya están todos no está en la bolota la mica no está en la bolota yo no sé quién más yo bueno creo que estamos todos escuchen qué consiste yo les mando un mensaje y ustedes me responden ok profe josué yo profe yo falto quien que falta la emily josué pero no son las josué si te grabé y yo se lo envíe yo se lo envíe mi correo yo lo envíe mi correo envíe tu correo josué no importa pero envíe porque aparte que lo que se fue el internet se borró eso los que faltan envíen por algo no coge bueno listo a ver quién más ya estamos todos entonces le voy a enviar un mensaje hola chicos están en su casa listo listo ya les envié ahora me responden ok voy a ver profe si me no profe ya le envié el correo listo chicos recuerden que las debemos de hacer la actividad de la página 89 chicos no se olvidará ya de las páginas que eran la página 87 y la página 89 solo de la 89 solo la actividad ahí es una pregunta ok nada más listo chicos eso sería todo por el día de hoy ya se cuidan se portan bien espero los mensajes que me respondan ya profe a mí a mí no me llegó no me llegó no me llegó a veces es no es que a ver si se demora a veces nunca que no llega si profe se demora y se demora en el día de hoy y se demora en el día de hoy ya lo han llegado miren listo chicos ya chicos a todos ya se demora enviando chicos cuídense descansen bendiciones Chau, profesor. Chau, profesor. Chau, Martín. Chau, chau. Chau.